Así es, mis amigos, continúa la polémica de la gran final de La Casa de los Famosos de esta cuarta temporada, que la verdad es que, pues, como lo habíamos platicado el día de ayer, la final fue lo que esperamos exactito, o sea, no hubo sorpresas. Yarelin, quinto lugar, Alana, cuarto, Lupillo, tercero, Rome, segundo, Maripilli, primero. Pues, ¿qué es lo que está pasando ahorita en redes sociales? Que me estoy encontrando mucho con comentarios precisamente diciendo, pues, lo que les estoy poniendo en el título del video, ¿no? No, injusticia para Rome merecía el primer lugar, sí o no. La verdad es que en encuestas, en el 70 o 80% de encuestas de la comunidad, al menos del canal, pues, iba ganando Rome, pero, pues, no era una distancia tan grande, o sea, como de un 7 o 8% que, como les dije, el voto boricua es decisivo. O sea, ustedes vieron a final del día de ayer, Puerto Rico se volvió loco, porque, pues, es la segunda vez que Puerto Rico gana La Casa de los Famosos, la verdad es que se me hace muy bien, porque son los que más ven La Casa de los Famosos, entonces, lo justo es que ganen, pues, obviamente, es algo que no tenemos en Hexatlón, en Top Chef VIP, en los 50, donde, pues, lo ven más en Estados Unidos y en Puerto Rico, y al final termina ganando, no sé, México, o termina ganando Venezuela, Y entonces, muchos comentarios van en ese sentido, de que dicen, oigan, ¿por qué no hay más boricuas representando a Nexatlón, por ejemplo, en Nexatlón Estados Unidos, que son los que más vemos el programa? Y la verdad es que sí, eso, eso se los respetamos al 100%, entonces, pues, yo siento que la diferencia de Maripilli versus Rome fue como de un 5%, pónganle, ¿no? Entonces, pues, fue poca la diferencia, pero sí, Maripilli definitivamente ganó, o sea, es un país completo apoyándolo, si tuviera Rome el mismo apoyo de México, y se pudiera votar hacia aquí en México, pues, obviamente hubieran sido más votos, pero, pues, es lo justo que Maripilli haya ganado la cuarta temporada, también se dice todo esto de Lupillo, La verdad es que, pues, sí, Alana y Geraldine no sumaban ni un 5% juntas, entonces, pues, estaba muy complicado que Alana ganara, pues, un tercer lugar, o Geraldine Mucho se decía de Paulo, yo siento que Paulo hubiera ganado un tercer lugar, pero Lupillo sí estaba muy fuerte, o sea, sí tenía muchos seguidores, entonces, pues, obviamente, ese tercer lugar se lo ganó, pues, a pulso Lupillo con todo lo que sufrió, ¿no? Porque al final del día, pues, el último día se lo aventó solo, estuvo, estuvo complicado eso para él Ustedes me van a dejar ahora en los comentarios, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? Si ya están esperando el nuevo Rally de Top Chef VIP, que ya vi que la mayoría, ¿no? En votaciones vi que muchos de ustedes no están esperando el Top Chef VIP tercera temporada, pues, hoy empieza, ¿no? El 7-6 centro, pues, vamos a ver qué onda Yo creo que lo mejor que hubieran que hicieran fue meter a la Machado, yo siento que deberían meter nuevos también Para que, pues, sea más dinámico el programa, porque sí, son dos horas de cocinar, entonces, como que mucha gente dice No, yo no, yo no le entro a ustedes, me dejan saber en los comentarios, nos vemos a rato en más información, me despido, que vengan mucho, bye, bye ¡Gracias!